Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos, soy Adia Coney, este es el tiempo con su rastreador de Tormentas del Mundo. Mañana en Colorado Springs tendremos una temperatura máxima de 42 grados, después vamos a tener temperaturas máximas de los 40 y 50, con condiciones secas y cielos soleados casi cada día. Mañana en Puebla vamos a tener una temperatura máxima de 44 grados, después habrá temperaturas máximas en los 60 y 50, con temperaturas mínimas en los 20 y 30. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos hasta la próxima, las noticias con Cintia Maldonado, la próxima hora.